¿Qué onda? Soy Jenny. Si no me conocen, soy Jenny. Soy profesora de español en los Estados Unidos. Iba a mudarme a México, al estado de Hidalgo, pero hoy les tengo malas noticias. Hace un año y dos meses fui a México para comprar mi terreno y en julio de este año, 2022, empecé a construir mi casa pero desafortunadamente he decidido no mudarme a México y les voy a explicar por qué. Primero, quiero que sepan que no fue una decisión fácil. Mientras estoy grabando este video, todavía me siento como cancelo. No cancelo, pero sé que es lo correcto para mí, por lo menos en este momento. Razón número uno, cuando vendí mi casa en preparación para mudarme a México como se me fue el estrés y la presión de trabajar tanto. He seguido trabajando mucho, como ya saben, para poder mudarme a México pero ahora que estoy de chiquito, honestamente medio feo y ahora que vendí mi carro y compré algo medio corriente ya no tengo esa presión y honestamente con mi chamba principal, ser maestra si me alcanza y me sobra, me siento muy a gusto solamente trabajaba demasiado para poder mudarme. Y hace unos días como me di cuenta de que ¿para qué sigo trabajando tanto si estoy a gusto aquí en mi depa con mi carro viejo, con mis dos perritos? Ya, ya no tiene sentido. Razón número dos, cuando fui a México al principio de noviembre de este año a checar las cosas y vi como que, oh, es mi realidad. Aquí está mi casa ya casi terminada. Voy formando mi grupo de amigos y comunidad como me empezó a dar mucha ansiedad con, oh, una cosa es decir e imaginar y otra cosa es ver que, oh, es real. Ya tomé los pasos necesarios para cumplir mi sueño. He empezado a tener ataques de pánico. Y para como seguir con el mismo tema, yo creo que a veces las cosas pasan como deben de pasar. Yo creo que hay alguna razón por la cual ha tardado tanto el proceso y que después me ha salido esta disputa del terreno y a veces Dios sabe que Jenny, frena, pausa, no es para ti. Y fue su manera de decirme que no. Razón número tres es por cuestiones de violencia y crimen. Mi pueblo tiene una tasa de crimen 121% más alta que el promedio nacional. 121%. Es ridículo. Y me da miedo, pero no me alcanza el dinero para mudarme a una ciudad más segura. A lo mejor por eso me sale más barato ahí, pero honestamente me da un poco de miedo. Y por fin, razón número cuatro es por mis restricciones diéticas. Si no saben, soy vegana. No puedo consumir trigo, ni ajo, ni cebolla, ni muchas comidas más. Y como yo iba a vivir en un pueblo en México, no hay mucha disponibilidad de pan sin gluten y restaurantes veganos. Pues sería un gran sacrificio por mi parte no poder disfrutar de algo que de verdad se me antoje. Y por fin les dejo con este comentario porque de verdad me ha costado mucho tomar esta decisión. Pero feliz día de los inocentes. Me voy para México y ojalá que sea más pronto de lo que tenía pensado. Pero les contaré más en el próximo video. Pero no estoy a gusto en este depa. No por el depa mismo necesariamente, pero ya me cansé de sacar los perros con su correa. Es extraño tener mi jardín. Donde yo vivo es un barrio medio inseguro. La tasa de violencia que les comenté es para mi pueblo, Alten, Illinois. Tiene una tasa de crímenes 121% más alta que el promedio nacional de los Estados Unidos. Mi pueblo en México es seguro. Con respecto a la ansiedad, sí me dio algo de ansiedad cuando fui y vi mi casa ya casi construida completamente. Pero fue una ansiedad como emocionante. Sí tengo mis restricciones dieticas, pero voy a tener que cocinar un poco más en casa. Pero en Pachuca hay restaurantes veganos, hay tiendas con comida vegana. Yo creo que hasta en mi pueblo hay opciones veganas en el súper. Y también no voy a estar muy lejos de la Ciudad de México, donde hay mucha, pero mucha comida vegana muy, muy rica. De hecho, tomé en cuenta mi proximidad a la Ciudad de México cuando busqué casas y terrenos. Si no eres mexicano, Día de los Inocentes es como April Fool's en los Estados Unidos. Es un día para hacerles bromas a tus amigos y familiares. Cuídense mucho y sí, nos vemos en México pronto. Se los juro.